Menciona un plato típico mexicano, Monse. Hija, el plato desechable. Atención, ¿qué es el pericurista, Javier? El que cura los dedos. Grecia, mírame a mí a los ojos. El nombre de un niño héroe. El que se aventó de arriba y se enrolló de la bandera. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juan Diego. A ver, a ver. Menciona qué hace un plomero. ¿André? Se echa las plumas. Menciona una frase célebre. Rogelio. Pregúntame, pregúntame. Vamos a voltear a la pantalla. ¿Quién es? ¿André? ¿Qué hace? La que, la que anda de, de la bruja del 71. Ya, 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 ya. Siguiente pregunta. ¿Cómo se le dice a una persona que habla dos idiomas? ¿Fátima? Gringo. Complétenme este refrán. Complétenme este refrán. ¿Perro que la da? Tiene hambre. Menciona tres signos de zodiaco. Grecia. Virgo. Capicornio. Y caries. ¿Quién descubrió América? Javier. Nemo Chua. ¿Cómo se llama el doctor que revisa a las mujeres? Monse. Gineloco. ¿Cómo se llama el animal que tiene joroba? ¿Quién fue? Yo. Javi. ¿El animal que tiene joroba? Fue Temo Blanco. ¿Quiénes fueron los aztecas? Monse. Puyo que no son de Televisa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quiénes fueron los aztecas? ¿Quiénes fueron los aztecas?